En las reducidas oportunidades laborales en muchísimos países, el tema de las competencias es fundamental. En Argentina, por ejemplo, una nueva ley de promoción del software podría duplicar el empleo en este sector al otorgar un esquema fiscal favorable para los empresarios de ese sector. Hoy se calcula que existen 25 mil programadores especializados en escribir software en Argentina. Estos son cálculos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, CECI. Su presidente, sin embargo, advirtió hace unos días que los programas de estudio de las escuelas están alejados de lo que son las necesidades del mercado. Y le pedimos que nos explique estos retos y esa situación. Él es Carlos Palotti, nos acompaña desde Buenos Aires. Bienvenido, Carlos. Bueno, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es exactamente la carencia respecto de lo que salen los chicos sabiendo a lo que hay que saber en el mercado laboral hoy día. Bueno, el mercado de la tecnología es un mercado muy dinámico donde avanza muy rápidamente y normalmente las universidades y los centros de estudio tienen que rápidamente amoldarse a estos cambios tecnológicos y normalmente tienen una velocidad no compatible con lo que las tecnologías y los cambios tecnológicos mandan. Con lo cual se presenta a veces estas brechas que puede ser que haya muchos estudiantes en carreras ligadas pero no necesariamente en lo que la industria o el mercado esté demandando. ¿En qué aspectos específicos que nos quieras ilustrar ocurre o les ha ocurrido esta situación? Bueno, nosotros vemos como una gran necesidad al tratar de volcar carreras hacia el ámbito muy específico orientadas hacia no sólo crear ingenieros o especialistas del más alto nivel sino también carreras intermedias, carreras técnicas que puedan dar la posibilidad de que se puedan abastecer desarrolladores en ámbitos como programación en Java o .NET o desarrolladores en ámbitos de telecomunicaciones. Esta es una demanda que no está siendo suficientemente satisfecha por el sistema educativo tradicional, como digamos. La gente que hoy escucha este diagnóstico y que quiere tratar de prepararse para encontrar este tipo de oportunidades ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Hay programas de certificación? ¿Ustedes qué le recomiendan a la gente que tiene esta brecha hoy día? Sí. La buena noticia es que en este momento Argentina está con una alta demanda de fuentes de trabajo está procurando crear inclusive nuevos desarrolladores y esto nos ha llevado que en los últimos meses hemos estado trabajando muy arduamente entre el sector privado, el sector público y la academia para tratar de encontrar esos incentivos para que los estudiantes puedan realmente prepararse y abastecer la mano de obra que estamos necesitando, sobre todo en vista al crecimiento que estamos notando en este negocio. ¿Dirías? Las carreras... Las carreras creemos que los universitarios, los estudiantes, lo que tienen que hacer es trabajar en conjunto con sus rectorados, con sus escuelas de negocio para tratar de encontrar y buscar junto con el sector privado de su área geográfica cuáles son esas necesidades. Asumiendo que eres un representante de este sector y que seguramente convives con otros representantes de otros sectores ¿dirías tú que es un problema generalizado o es un problema solamente de este sector? En particular este sector está siendo hoy día muy afectado por la necesidad de que se creen más especialistas en el tema. En otros ambientes, Argentina tiene un nivel y una cantidad universitario muy grande seguramente en algunas carreras hay una sobre oferta, en algunas hay una sobre demanda y ese es el trabajo del sector público al tratar de balancear estas cosas. Pero yendo puntualmente a nuestro sector, en nuestro sector vemos como que hay una gran cantidad de carreras y hay una gran cantidad de universidades o centros de estudio que están proveyendo educación que tal vez que necesiten hacer solamente un pequeño ajuste en sus currículas, en sus temas para poder proveer exactamente la mano de obra que hoy está siendo necesitada. ¿Y cómo ustedes comunican este diagnóstico y cómo se involucran para que estos estudiantes salgan mejor preparados y para propiciar ese cambio en las academias de lo que hace falta? Sí, esto es un tema suficientemente clave porque en realidad de nada sirve que algún gobierno o entidades educativas puedan estudiar las carreras cuando esto no tiene una fuerte inserción junto con el sector productivo que es el que finalmente va a demandar esas posiciones. Por lo tanto, hemos creado, entre otras herramientas para llevar adelante esto, un fondo, el FOMENI, que es un fondo privado estatal para fortalecimiento de las carreras ligadas a la tecnología de la información. Hemos creado algunas acciones en conjunto donde el sector privado se involucre directamente no sólo en los planes de estudio sino también en la financiación de determinados aspectos de la educación para poder tener luego los recursos que estamos demandando. Y otra de las cosas que hablábamos antes de comenzar esta charla contigo tiene que ver con las competencias y medirnos a nivel internacional, a nivel global. En ese sentido, ¿cómo ustedes pueden involucrar a los estudiantes a ese panorama más global que sobre todo está implicando el mundo de la tecnología hoy día? Efectivamente. Realmente necesitamos que los estudiantes estén suficientemente informados de lo que está pasando a nivel del mundo, de las necesidades de la calidad mundial, de la necesidad de los aseguramientos a nivel mundial. Y esto es algo que nosotros tenemos que apoyar para que los estudiantes tengan acceso a esa información y vivan informados y actualizados en esto. De nada sirve que estemos mirando un mercado mundial como Argentina en este momento lo está haciendo. De nada sirve que tengamos una tasa de crecimiento del 40% en nuestras exportaciones a nivel del software. Si no lo podemos sustentar con la creación de recursos humanos en la calidad que se está demandando. Y forzosamente la calidad es calidad mundial. Es ver lo que hoy hay en materia de tecnología y lo que está demandando los mercados mundiales de tecnología. Esta evaluación educativa, ¿ustedes han puesto a los argentinos en este sector comparado con otros profesionales de este mismo sector en otros países? Y si es el caso, ¿cómo se comparan? Bueno, en realidad todos sabemos que las comparaciones a nivel de países siempre terminan siendo relativamente sodiosas. En realidad muchas veces ni siquiera son a nivel de países, sino a nivel de universidades o regiones o áreas geográficas. Pero entendemos que el nivel de profesionales que nosotros disponemos es suficientemente bueno para atender las demandas del mercado mundial. Y hoy por hoy tenemos profesionales que no tienen nada que envidiarles a profesionales de otras latitudes muy desarrolladas o que son líderes en este mercado. Muy bien Carlos, pues te agradecemos habernos compartido la situación en este asunto de la carrera de los jóvenes en Argentina y mucha suerte para reducir esa brecha, ¿eh? Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Él es Carlos Palotti, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informativos.